Este martes, hacia aproximadamente las 9 y 30 de la mañana, se registró un robo a mano armada en la sede del Banco Agrario en el municipio de Puerto Wilches. Esta sede se encuentra ubicada en la Carrera 2, con calle 4, esquina, y al parecer no cuenta con seguridad privada. Según versiones, los hechos ocurrieron cuando dos sujetos que se movilizaban en motocicleta ingresaron a las instalaciones e intimidaron con arma de fuego a las cajeras, exigiendo el dinero que tenían en su puesto de trabajo. Posteriormente, los sujetos huyeron del lugar, llevándose aproximadamente 23 millones de pesos. Al parecer, en el hecho no resultaron personas heridas y las autoridades continúan realizando las respectivas investigaciones para dar con los responsables de este hecho delictivo.